El grito de la mujer Con la novedad es que ya te olvidé y ya no me interesas Me harté de ser te pierdes, de sal, de los pies, de esta corteja Y como una vez si dejamos caer nuestro orgullo en pedazos Hay que reconocerlo, eso no salió Hacimos todo un fracaso No voy a apostar a toda mi libertad, a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar mi cartón, el retiro a su vida, el renuncio Me voy a colgar el gafete soltero y saldrá lucido Esta noche me espero y espero que tú También hagas lo mismo Y de plano el amor se acabó entre tú y yo Ya he luchado bastante Por mí no quedó el problema, es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad Que anda suelta un amante Que anda suelta un amante Con la novedad que para mí al rogar ha sido mi muerte Que te vaya muy bien, es que tú jamás lo mismo Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad Yo voy a intentar encontrar un lugar Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad Que anda suelta un amante Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad Y ya no te quiero, para ser sincero, con la novedad